¿Qué es el año 2022 con muchísimo trabajo? Bueno, de nuestros socios en definitiva, que son quienes están produciendo y trabajando día a día en un año también complicado de lo climático. Así que muy conformes con el balance, haber visto también exposiciones con unos niveles excepcionales. Acá estamos muy cerquita del predio de Palermo y bueno, recordamos esa gran fila, esas dos grandes filas de los grandes campeonatos, ¿no? Donde se veía lo que estamos produciendo los cabañeros y que bueno, eso va a terminar yendo posteriormente a los rodeos comerciales. Y en lo institucional también muy conformes. Hoy después de varios años de trabajo, pensando en lo que es los cambios en el mundo que se dieron por la pandemia. Una reforma del estatuto, una reforma del reglamento de elecciones, que hoy fueron aprobados de forma casi unánime. Bueno, quedará que la Inspección General de Justicia nos lo apruebe. Pero por lo menos sentando las bases para el año próximo y para el centenario de la asociación, que es en el año 2024. Bueno, ¿y cómo viene la agenda para el 2023? Para el 2023, una agenda que de vuelta va a ser cargada. Tenemos renovación de autoridades en abril, así que bueno, arrancaremos el año tranquilos, pero ya con abril, renovación de autoridades. Exposición de otoño en mayo, Palermo como siempre. Y además con un trabajo muy interesante que arrancamos este año para hacer una visión de la asociación a futuro. Lo que llamamos un buen planeamiento estratégico. Este año hicimos, se contrató una consultora, entrevistas a cerca de 50 personas, diferentes criadores, veterinarios, asesores. Ver un poco dónde estamos parados. Y el año que viene vamos a trabajar en plasmar eso, en acciones, para poner la raza todavía más arriba de lo que está hoy. La raza está en Argentina ya hace 160 años. En el año 1862 llegó el primer toro Jerez por el famoso Niágara. Es el primer toro registrado en registros genealógicos. Festejamos los 150 años de esa llegada hace ya un montón de años. Y lo que tenemos es la institucionalización. La asociación se fundó en el año 1924. Así que bueno, desde esa perspectiva, muy contento de decir, bueno, una asociación ya con tanto tiempo, trascendencia, que la verdad trascendió generaciones. Estamos viendo ya hijos y nietos, o nietos sobre todo, de los criadores originales que hoy forman parte de Comisión Directiva o que son criadores ellos mismos. ¿Cómo nos encuentra como animales? Bueno, hemos visto todos los vaivenes, ¿no? Creo que de los que estamos en la actividad, vimos cómo fue cambiando el biotipo en el tiempo. Hoy con un biotipo muy adaptado a todas las regiones del país. No por nada se lo llama la raza sin fronteras. Pero como decía hace un rato, esas filas de Palermo muestran a ese animal que está buscando. Un animal que ya tiene un tamaño moderado, pero dentro de ese tamaño moderado los mismos pesos. Lo que dice que hay más carne en menos tamaño, ¿no? O sea, preparados para producir más, manteniendo la mansedumbre que es una de las banderas de nuestra raza. Ese animal con el que uno puede trabajar tranquilo en un corral. Este año tuve la suerte y el honor de jurar dos exposiciones. Y realmente estar en una pista y saber que uno no... Mirar los animales tranquilos porque mucha gente piensa que la exposición es ese bozal. Pero en las exposiciones del interior hay tríos de animales que son animales de campo. Esa mansedumbre y también con una característica que no hemos resaltado mucho en el tiempo, que es la rusticidad. Que los animales están preparados para estar en distintos ambientes. Y ahí, bueno, una vaca poder preñarse, llevar su gestación adelante y destetar su ternero y volver a preñarse para el año siguiente. Así que estamos con una raza que creemos que está muy fuerte. Cada vez con más presencia nacional. Estamos viendo menos presencia de toros importados en las exposiciones, en lo que son los padres. Lo que muestra también que los criadores están muy conformes con lo que los cabaneros estamos produciendo. ¿En la asamblea de hoy también se trató el tema de los jurados para las exposiciones del año que viene? Bueno, sí, hoy se trató. Tuvimos la reunión de jurados para la exposición de Palermo. Palermo, que es la primera que definimos. El resto la vamos a definir el año que viene. Bueno, es una primicia. Ya fue aprobado por la comisión directiva. Tenemos la alegría de... Bueno, esperemos que acepte. Pero PJ Butler es una persona muy reconocida en el ambiente. El presidente sudafricano, que vive en Estados Unidos, es quien lleva adelante el campeonato este, los campeones del mundo, que se hace para todas las razas, con experiencia como jurado a nivel internacional. Así que, bueno, ha sido elegido como jurado. En los próximos días se le va a comunicar a Sociedad Rural Argentina y ya comunicarnos con él para armar todos los lazos para tenerlo acá en Palermo en julio del año que viene. Bueno, ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos como siempre con los brazos abiertos, con las puertas de la asociación abiertas para, bueno, seguir comunicando lo que hacemos.